Me siguen preguntando si votar por Xochitl Galvez nos lleva a cometer pecado y al infierno. Y al respecto voy a preparar un video nuevamente al respecto para contestar esta duda, confusión y preocupación que hay en más de una persona. Un gusto saludarles, muy buenos días. Todo esto se debe a que existen algunos grupos por allí que lo que pretenden en el fondo es dividir el voto opositor y de esa manera ayudar a Morena con Claudia a ganar el 2 de junio y así, por supuesto, colaborar en la instauración de la dictadura comunista. Eso es el tema de fondo. Al menos por ahora dejo el comentario. Porque me preocupa que hay personas que verdaderamente pues como no leen el periódico, no leen las propuestas de gobierno, ni los discursos, vamos, no están enterados de la noticia. ¿Qué decir de tema de teología, moral? No, 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 no. Hay una ignorancia muy grande en el tema y yo entiendo esta inquietud. Por eso les invito a que estén atentos porque vamos a lanzar nuevamente un video al respecto. Y además una conferencia que ya grabé al respecto a compatriotas nuestros en Estados Unidos para que puedan consultarla pronto en YouTube como Cisne Radio. Y de esa manera pues terminar de despejar cualquier duda. Estamos ya con menos tiempo, prácticamente a tres semanas de los comicios. Y es importante que despejemos cualquier duda o inquietud que haya al respecto. Así que bueno, pues eso es todo. Un gusto saludarles. Bendecido martes. Soy Jaime Duarte. Dios les bendiga. Gracias. Bye bye.